...jóvenes becarios de Beca 18. Cumplimos hoy una meta más con Beca 18. Estamos entregando 500 becas más y estas becas son en la zona del Braem. Esa zona que es hoy día para el Perú un símbolo, un símbolo de la lucha contra el narcotráfico, un símbolo de la lucha contra el terror y que el gobierno esté empeñado en que sea un símbolo del desarrollo y de la presencia del Estado. Esta es una forma de poner presencia del Estado. Los jóvenes, las jóvenes que vienen hoy a recibir su ECA van a estudiar en institutos y en universidades. Son 500 jóvenes que vienen de Ayacucho, de Tambo, Sibia, Santillana, Santa Rosa, San Miguel, San Juan Bautista, Samugari, Labricocha, Yochegua, Jesús Nazareno, Guanta, Chungui, Chilcas, Aina, Ayahuanco, Ayacucho, Ianco, que vienen de Apurímac, Ongoy, Ocobamba, Caquibamba, Huancana, Andarapa, que vienen de Huancavelica, Tintay, Tintaypuncu, Surcubamba, San Pedro de Coris, San Marcos, Pasos, Pampas, Huaribamba, Huachocolpa, Daniel Hernández, Colcabamba, Chinchayhuasi, Ayahuacha, Acraquia, que vienen de Junín, de Río Tambo, de Parihuanca, de Pangoa, Mazamari, Andamarca, que vienen de Cusco, Vilcamamba, Pichari, Quimbiri, Echarate, muchos de esos lugares de los cuales el Perú nunca había oído su nombre. Hoy día, jóvenes peruanos que provienen de estos lugares tienen una beca y tienen acceso a estudios superiores. Hoy día, el Perú está poniendo sus esperanzas, su confianza en que estos jóvenes van a saber aprovechar la beca. Pero a la vez, el Perú está poniendo en las esperanzas de estos jóvenes la oportunidad de que se hagan realidad. Vamos así a cumplir con sus aspiraciones de ser hombres y mujeres que van a ser técnicos, profesionales y universitarios, que luego sean parte del desarrollo de sus pueblos. Y hoy día, el Perú les entrega una oportunidad y mañana ustedes le van a entregar una oportunidad al Perú. Bienvenidos a Beca 18, nuestras más altas expectativas y nuestros mejores deseos de que su carrera sea un éxito. Bien, palabras de la Ministra, quien ha señalado los lugares de donde provienen estos jóvenes que han aprobado exámenes exigentes y ahora se les va a entregar los cheques con los cuales ellos van a sustentar sus gastos aquí en la capital de aquellos alumnos que van a estudiar en este lugar. ...de la Universidad San Ignacio Loyola y estudiará Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios Natural de Huanta, Luricocha. Es la tercera de seis hermanos de origen humilde. Ha trabajado desde muy pequeña en el mercado de la ciudad de Huanta, ayudando a preparar jugos, mientras las familias se sostienen con las ventas de los productos de su pequeño huerto. Bien, en este momento Mayumi Taipe Vicaña de Ayacucho recibe el cheque y va a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ahí se encuentra con el Presidente de la República y la Ministra Patricia Salas. ...invitamos a la alumna Marisol Villano Salas. Marisol tiene 20 años y estudiará electricista industrial en Atomaylas. Ella es natural de la comunidad de Huamburqui y Filo de Hongoy, provincia de Chincheros, región Apurima. Es la quinta de siete hermanos y sus padres se dedican a la agricultura y a la ganadería. A continuación recibe el cheque de manos de la Ministra de Educación, señora Patricia Salas. Bien, la segunda beneficiaria es Marisol Villano Salas, de 20 años, que viene a la región Apurima, que ya va a estudiar la carrera de electricidad en la Cenati. Es la quinta de los hermanos que tiene y además sus papás se dedican a la agricultura y a la ganadería. Percy tiene 17 años de edad y estudiará mecánica automotriz en el Instituto Peruano Alemán, IPAL. Es el tercero de seis hermanos procedente de la provincia de la comunidad de Lúcuma, distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención, región Cusco. Culminó su estudio secundario en el año 2011. Sus padres se dedican a la agricultura y se enteró de que hay 18 a través de la radio. Recibe el cheque de manos de la Ministra de Educación y del Presidente de la República. Invitamos a Roberto Pereira Roca, de Junín, a que reciba su certificado y su cheque. Roberto Pereira tiene 18 años. Ha ingresado a Cenati, Río Negro y estudiará mecánica electricista de mantenimiento. Él es natural de la comunidad nativa de Camantavishi, ubicado en el Valle Río N, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín. Procedente de la hernia Ayáninka, su familia fue afectada por la violencia durante la década de los 80. Recibe el cheque de manos de la Ministra de Educación. Bien, Roberto Pereira Roca viene de Junín y también ha recibido el cheque. Invitamos finalmente a Sandra Romero Ramos, de Huancabelica, a que se acerque a la zona Ayáninka. Sandra Romero tiene 18 años y estudiará temática en el Instituto Iberotec. Nació en el Distrito de San Isidro, Tinta y Punco, Huancabelica. Es la mayor de cuatro hermanos. Su padre vive de la agricultura donde percibe... Sus hermanos son todos estudiantes quienes vienen cursando la primaria y secundaria. Su madre es beneficiaria del programa juntos. Ella recibe el cheque de manos de la Ministra y del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Taza. Bien, Omar, como hemos observado, una característica de estos estudiantes es que sus papás se dedican a la ganadería y agricultura y ahora ellos podrán hacer una carrera y así también colaborar con la economía familiar. Señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, señora Ministra de Educación, Patricia Salas Obrey, demás representantes y toda la distinguida concurrencia, tengan muy buenas tardes. Este día 24 de octubre del 2012, sin ninguna duda, quedará marcado en el recuerdo y en el de todos nosotros, como el día de la realización de un sueño. Para quienes, como yo, pertenecemos a una etnia orgullosa de su historia y su cultura, pero que ha sufrido en carne propia la violencia, el dolor de dejar sus tierras para comenzar de nuevo. Hoy se inicia una nueva vida. El Presidente, a través de su gobierno y la beca 18, Braem, puso a nuestra disposición la oportunidad. Nosotros recibiendo la, y ahora dependerá de nuestro esfuerzo, no solo responder como estudiantes, sino contribuir con lo que aprendamos al desarrollo de nuestra región y nuestro país. Vengo de la comunidad nariz de Camantabishi, ubicada en el Valle del Río, distrito de Río Tambo, en Junín, de la zona conocida como el Braem, cuyo nombre se relaciona siempre con la violencia narcoterrorista, pero que es una zona que tiene mucho por desarrollar y pocas personas con el conocimiento para hacerlo. Por eso, esta beca que hoy venimos a recibir se constituye en la llave del crecimiento de mi persona, de mi familia, de mi pueblo y sin lugar a dudas de mi región. Mi sueño es ser electricista, el mejor electricista del Braem, que ayude a mi comunidad a solucionar sus problemas eléctricos y avanzar hacia la modernidad. Y ahora sé que lo podré lograr. Estoy abriendo como esta llave la puerta de un futuro mejor y mi agradecimiento sea un buen estudiante y luego, como profesional técnico, poner al servicio de los demás lo que hoy recibo del gobierno y contribuir a que cuando se hable del Braem se piense en la maravillosa parte de los jóvenes contribuyen al desarrollo. Son los mejores productos. Reina la paz y se confía en los gobernantes porque hicieron realidad sus promesas de hacer en nuestro país el gran cambio. Agradezco a nombre de todos los becarios del Braem, a usted, señor presidente, por haber creado Beca 18 y nos comprometemos a que estudiaremos duro, pues la educación es lo mejor que ustedes nos dan para salir adelante. Muchas gracias nuevamente. Vemos que Beca 18 es una realidad, ayudando a los más pobres, pero a los más tardosos de nuestro país. Y a todos venimos de los colegios públicos de todos los distritos del Braem, lo que implica una verdadera inclusión social. Muchas gracias. Que vive el Perú, que vive el Braem. Entonces el compromiso de Gómez que viene de la región junina en nombre de los 500 becarios de esta importante... Palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Taza. En este momento el presidente de la República toma la palabra. Señora ministra de Estado, señor secretario técnico del Braem, señores alcaldes aquí presentes, personalidades que se encuentran aquí, queridos muchachos que van a iniciar una nueva etapa de lo que es la educación superior, público en general. La verdad que rescato las palabras de la estudiante que señala que el Braem no solamente sea conocido por una cosa. Yo creo que el Perú necesita invertir no solamente en recursos naturales, no solamente en temas de seguridad, sino en la capacitación de nuestros jóvenes. Que dentro de poco el Braem sea conocido porque de ahí salen profesionales de éxitos, salen gente capaz de transformar el país. Hoy día, el gran drama que tenemos los pueblos latinoamericanos es que hemos descuidado la educación. Porque la educación tradicionalmente se convirtió en un instrumento de exclusión, de dominación, en el cual sólo el que tiene plata estudia. Y el que no estudia debe ser servidumbre, debe ser mano de obra barata. Porque la estructura productiva del país como país primario exportador no requería de la inteligencia de los jóvenes. Porque para sacar el oro, el cobre, la plata, sacar los peces del mar, no requerían profesionales, sino mano de obra barata. Eso tiene que cambiar. Y esa es parte importante de la gran transformación. Y esa gran transformación empieza también por la educación. Y empieza por la educación de los que no tienen plata. De la gente que viene de abajo. Y no porque se lo merezcan, sino porque así se construyó el Estado peruano desde que somos república. Eso tiene que cambiar. Beca 18, a través del programa de becas en los pueblos del BRAEN, es un instrumento potente para cambiar esto. Con esto estamos dándole una oportunidad de transformación a cada familia que ustedes representan a través de ustedes. Esa apuesta que hacen sus padres, porque ustedes no van a ir a la chacra en estos años, sino van a dedicarse a estudiar. Es una apuesta muy importante, en la cual arriesgan sus padres, porque van a tener una mano de obra menos. Arriesga el Estado también, porque quiere cultivarlos a ustedes. Y arriesgan ustedes también. Pero el éxito, principalmente lo van a llevar ustedes y sus familias. Y por ende el gobierno, el Estado. Porque si a ustedes les va bien, a todos nos va a ir bien. Creo que hoy día, cada uno de ustedes representan puntos importantes que la Ministra ha señalado. Puntos importantes de nuestra geografía, que probablemente en Lima no saben ni dónde queda. Y que tienen que recurrir al mapa para ver dónde queda cada pueblito. Dónde queda Sibia, Yochegua, Quimbiri, Tintaipunco. Cuando escucho Huachocolpa, Surcubamba, me dio emoción porque alguna vez he vivido allí, cerca del río Mantaro, y he recorrido toda esa zona, hasta Marcaballe, esas zonas bonitas. Y que hoy día tenemos que ponerlas en valor. Sé la necesidad de estos pueblos. Ese puente en el Mantaro que requiere Huachocolpa, Balcón, Fundo Balcón, que requieren su puente para integrarnos. Hoy día estamos construyendo un puente a través de la educación para que puedan conectarse estos pueblos del interior del país con la capital, con la modernidad. para que entiendan de que pueden ser más de lo que han sido hasta ahora. Que hay un mundo que está cambiando y que no debe alejarse de nosotros. Y que gracias a la educación superior ustedes van a acceder a ese mundo de oportunidades. Eso es lo que hoy día estamos trabajando.